La estación de combustible del kilómetro 7 puso en varios aprietos a los campesinos y gremios. El diputado de Arauca le hizo un seguimiento a la venta de gasolina en este punto de servicio. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, le hace seguimiento a la estación de servicio asignada para los gremios y los campesinos de Arauca. La venta de gasolina no inició a la hora indicada. Bueno, nos vinimos a hacerle seguimiento directo a esa estación de combustible porque desde ayer que llegó el combustible, desde Terpel se viene despachando el combustible y hoy de las ocho estaciones que tenemos en Arauca, seis ya están distribuyendo el combustible desde las seis de la mañana. Solamente faltaba la primera del llano, que es la que queda al lado de la Virgen, que no había, pero no lo habían despachado y ya lo acabaron de despachar. Yo estaba pendiente de esa situación y esta estación que es la que se le entregó a los campesinos al sector productivo de Arauca y siempre hay que ponerlos a esperar hasta las 10, 11 de la mañana hasta que los dueños de la estación se les dé la voluntad de pagar e ir a recoger el combustible. A mí me parece una falta de respeto con las comunidades y el sector productivo de Arauca porque finalmente los que están sufriendo son los campesinos con el tema del combustible. El líder político llegó hasta la estación de combustible en el kilómetro 7 para realizar una inspección con la policía y estar pendiente de los galones de gasolina que lleguen y los que se vendan. Entonces vengo aquí, vamos a hacer una revisión diferente a la que hemos hecho en todas las estaciones. Hoy, Carlos, vengo a pedirle al capitán de la Polfa y de la policía. Aquí una vez ingrese el combustible a los tanques, me reporten cuánto combustible entró a los tanques y cuando terminen, que nos digan que se acabó el combustible, esa misma cantidad de combustible tiene que haber salido de los tanques. No vamos a permitir en esa estación de combustible ni en ninguna que se queden con reservas ni absolutamente nada. Aquí hoy se deben de atender todos los campesinos del departamento de Arauca porque son más de 5 mil galones que vienen para esa estación. Que me parece el colmo que sabiendo la necesidad y la problemática que tiene la gente, desde anoche no hayan tanqueado eso y hayan arrancado a las 6 de la mañana, como arrancaron las otras estaciones. Para el diputado araucano, la competencia es de Terpel y si esta estación no cumple con la venta de combustible a la hora acordada, se le debe asignar los galones a otra. Si esta estación no da resultados con los campesinos, lo que se le debe solicitar a los alcaldes que asignen otra estación. Puede ser todo servicio, que es donde Rosa Peñaranda, que ha hecho un buen ejercicio, o cualquier otra estación que finalmente le cumpla a la gente del campo que es la que produce. Otro de los perjudicados es el gremio de los pescadores porque no fueron incluidos en el decreto municipal por la veda. El alcalde debe entender que no es un tema de veda, es un tema de que muchos de ellos tienen sus motores para desplazarse hacia las veredas, poderse desplazar hacia otros sectores. Ahí también hay otras personas que trabajan el tema de sacar arena en canoa por lo crecido que está el río. Entonces hacerle un llamado respetuoso al alcalde, como siempre lo hemos hecho, de que se les permita venderle el full de combustibles a ellos, que un full de combustible no creo que supere los 50 mil pesos para ellos. Hacia el mediodía inició con la venta de gasolina a esta estación asignada al sector agropecuario y campesinos del municipio capital.